Soy la isla, caribe, soy la raíz, el mar azul que te abraza, soy mi país y soy el oro invitándote a descubrir, yo soy taíno, soy blanco, soy lujumí Soy la isla, caribe, soy la raíz, el mar azul que te abraza, soy mi país y soy el oro invitándote a descubrir, yo soy taíno, soy blanco, soy lujumí Soy el alba de los sueños, la hoja de caracolillos Que despiertan en la arena cuando danza el areito De Borinquen a Quisqueya, de La Habana y Aracuí Luz de faro en cada puerto, como destino el mismo azul Y el chico de la bachata, el sol, tu mano, no hay labor Si hay clave de la rumba, en el merengue y la tambora Si me cruzando el cuagón, te vas cruzando el río Si respiran tus orillas, queña el caribe vestido Soy la isla, caribe, soy la raíz El mar azul que te abraza, soy mi país Y soy el oro, invitándote a descubrir Yo soy daí, no soy blanco, soy lupumi Soy la isla, caribe, soy la raíz El mar azul que te abraza, soy mi país Y soy el oro, invitándote a descubrir Yo soy daí, no soy blanco, soy lupumi ¿Quién dijo que la bachata, el sol cubano lo enamora? Si hay clave de la rumba, en el merengue y la tambora Si me cruzando el cuagón, te vas cruzando el río Si respiran tus orillas, queña el caribe vestido Yo quiero un corazón, uno solo quiero yo Un solo corazón, en el caribe quiero yo Yo quiero un corazón, uno solo quiero yo Sigue latiendo en el caribe, un corazón es lo que te pido yo Yo quiero un corazón, uno solo quiero yo Un solo corazón, uno solo pido yo Yo quiero un corazón, uno solo quiero yo Tiburón que buscas en la orilla que se perdió Yo quiero un corazón, uno solo quiero yo Un solo corazón, en el caribe quiero yo Suena 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 ¡Riva caribe! Viste lo que te dije Buenas noches América, buenos días Caribe Buenas noches América, buenos días Caribe Llegará el día en que este mar mestizo latirá en un solo corazón de sueños y abrazos compartidos Y no habrá fronteras, temores, egoísmo y nos fundiremos en un crisol de nuevos caminos Soy la isla, caribe, soy la raíz, el mar azul que te abraza soy mi país Y soy el oro, es mi tato ya descubrir, yo soy caribe, no soy blanco sin un cubrir Un, dos, tres, soy